Los horarios extraordinarios de venta de alcohol en la entidad que serán suspendidos durante 14 días a partir de este viernes generarán pérdidas del 40% en las ventas a los negocios dedicados a este giro, mientras que para los giros negros, discotecas y otros establecimientos similares el impacto económico sería del 100%. De entrada no hay ley seca, que quede totalmente claro. Es una restricción de horas extraordinarias, que quiere decir que de manera ordinaria el horario de lunes y super es de 9 de la mañana a 10 de la noche, de lunes a sábado y el domingo hasta las 5. O sea, van a poder vender en ese horario. Los horarios extraordinarios comprenden a partir de las 10 de la noche hasta las 12. Por lo tanto, de 10 y en adelante ya no van a vender bebidas alcohólicas. Joaquín Nomayo, presidente de la asociación de bares, cantinas y similares en la zona sur del estado, detalló que los minis super podrán laborar con normalidad sin atender sus horarios extraordinarios, mientras que los giros negros, discotecas y otros tendrán que cerrar antes de la hora permitida o en su caso cerrar temporalmente. Bien, mira, es aproximadamente en ese horario, pero en días normales, es hablando de un 40%. ¿Por qué? Porque después de ese horario extraordinario, que muchos de las tiendas de conveniencia no venden, inclusive los supermercados no venden, ellos aprovechaban de vender. Sin embargo, debido a la contingencia que estamos pasando, se reduce el horario a las 10 o ya no se permite trabajar en horarios extraordinarios. Dijo que desde hace un par de días existe una afectación económica en el sector, ya que se ha reportado un 75% de trabajadores afectados de una plantilla de 4.750 empleados. A algunos de ellos se les dio adelanto de vacaciones y una mínima parte fue despedida temporalmente. Para Notivisión, José Palma.